¡Papá! ¡Ting! ¡Feliz Navidad! ¡Decoremos juntos! ¡Feliz Navidad! ¡Ponte la ropa más linda! ¡Fa la 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 la! ¡Fa la 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 la! ¡Y cantemos villancitos! ¡Fa la 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 la! ¡Fa la 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 la! ¡Ya llegó la Navidad! ¡Fa la 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 la! ¡Fa la 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 la! ¡Vamos todos a cantar! ¡Fa la 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 la! ¡Siente la felicidad! ¡Fa la 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 la! ¡Fa la 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 la! ¡Fa la 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 la 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 la! La 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 No pensemos en el tiempo La 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 Con alegría cantemos La 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 Decoremos con ramitas Fa la 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 Temporada de alegría Fa la 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 Ponte la ropa más linda Fa la 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 Y cantemos villancicos Fa la 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 ¡Felices fiestas a todos! Haz clic para suscribirte ¡Gracias!